El escenario político en El Salvador se convierte en un campo de batalla lleno de escándalos y controversias, desde la victoria cuestionada de Nayib Bukele hasta las acusaciones de fraude y corrupción. Las recientes elecciones han desatado un torbellino de conflictos. Descubre los detalles más impactantes sobre el caso electoral y las revelaciones explosivas de la OEA. ¿Está la democracia salvadoreña en peligro? La OEA ha emitido un comunicado en el que reconoce la victoria del presidente Bukele en las recientes elecciones salvadoreñas. Sin embargo, esto no ha venido exento de señalamientos hacia el proceso electoral, especialmente en lo que respecta al caso en el escrutinio llevado a cabo por el Tribunal Supremo Electoral. Según la misión de observación electoral de la OEA, aunque la diferencia entre Bukele y sus contrincantes es considerable, lo que confirma su victoria, se han identificado numerosos problemas en la recolección, procesamiento y transmisión de datos durante el proceso electoral. Estos inconvenientes han obligado al TSE a suspender el escrutinio preliminar y realizar un recuento manual de las actas no transmitidas. Hasta el momento en que se detuvo el conteo preliminar, Bukele lideraba con una amplia ventaja, seguido por Manuel Flores del FMLN y Joel Sánchez de Arena. Sin embargo, solo se había contabilizado un porcentaje mínimo de las actas de la Asamblea Legislativa, lo que generó la necesidad de realizar un recuento manual de una parte significativa de las actas presidenciales y casi todas las parlamentarias, un proceso que se prevé podría llevar semanas. La OEA ha señalado que muchas de las fallas experimentadas durante el proceso electoral podrían haberse evitado con una mejor planificación institucional y medidas de contingencia. Problemas como retrasos en la distribución de los kits tecnológicos, falta de materiales para imprimir actas y problemas de conectividad de Internet han sido identificados como aspectos que podrían haberse previsto y resuelto de antemano. Además de los problemas logísticos, la OEA también ha destacado ciertas malas prácticas que afectaron la equidad y transparencia de los comicios, lo que según el informe ha minado la confianza de algunos sectores políticos y sociales en el proceso electoral. Una de las cuestiones que la OEA ha subrayado es la prematura celebración por parte del presidente Bukele antes de que se conocieran los resultados oficiales del TSE. A pesar de no contar con datos oficiales, Bukele anunció su victoria con un alto porcentaje de votos y una mayoría abrumador en la Asamblea Legislativa. Este comportamiento ha generado críticas y ha resaltado la necesidad de fortalecer la institucionalidad electoral en El Salvador. Es importante recordar que la candidatura de Bukele no estuvo exenta de controversias desde el principio. Varios juristas señalaron que la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección inmediata, lo que planteó dudas sobre la validez de su participación en las elecciones. Este contexto jurídico ha añadido un elemento adicional de controversia al proceso electoral. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. Además de los problemas encontrados en el conteo interno, las elecciones en El Salvador también estuvieron marcadas por irregularidades en el voto en el exterior, una preocupación que afecta a una considerable parte de la población salvadoreña. Con 740 mil salvadoreños convocados para votar desde el extranjero, de un total de 6,2 millones de votantes en estas elecciones, varios ciudadanos se vieron imposibilitados de ejercer su derecho al voto. Inicialmente, el Tribunal Supremo Electoral anunció su intención de reabrir varios centros de votación en Estados Unidos con el fin de permitir a aquellos que no pudieron votar hacerlo en una nueva fecha. Sin embargo, esta decisión provocó una reacción inmediata por parte del partido derechista Arena, que amenazó con solicitar la anulidad de las elecciones argumentando que esta medida no estaba contemplada en el Código Electoral. Ante las amenazas de arena, el TSE finalmente dio marcha atrás en su decisión y anunció a través de las redes sociales que llevará a cabo consultas respectivas con los organismos internacionales para abordar este tema tan delicado. El partido Arena expresó su posición enérgica, afirmando estar del lado de miles de salvadoreños que exigen claridad y honestidad en el proceso electoral. Aunque destacaron que no deberían estar en la posición de corregir al TSE, están dispuestos a ser la voz de aquellos que demandan que el proceso se lleve a cabo de manera legal y transparente. La respuesta del presidente Bukele ante estas acusaciones no se hizo esperar. A través de sus redes sociales simplemente respondió al partido derechista con una palabra, DESCALO. Esta respuesta breve pero contundente refleja la tensión y las divisiones políticas que han surgido en torno a estas elecciones y las disputas sobre su legitimidad. Este conflicto sobre el voto en el exterior se suma a la controversia que ha rodeado todo el proceso electoral en El Salvador, incluyendo las críticas hacia la candidatura de Nayib Bukele y las fallas en el escrutinio. La polarización política y las disputas legales han dejado el descubierto a las tensiones dentro del país y plantean interrogantes sobre el futuro de la democracia salvadoreña. Sin duda, el reconocimiento de la victoria de Nayib Bukele en la selección salvadoreña por parte de la OEA ha estado acompañado de críticas hacia el proceso electoral, especialmente en lo que respeta al caos en el escrutinio y las prácticas que afectaron la equidad y transparencia de los comicios. Este evento subraya la importancia de fortalecer las instituciones democráticas y garantizar la integridad de los procesos electorales en El Salvador y en toda la región. Las elecciones en El Salvador han estado marcadas por una serie de irregularidades y disputas que han puesto en duda la integridad del proceso electoral, desde problemas en el conteo interno hasta controversias en el voto en el exterior. La transparencia y la legitimidad de estas elecciones han sido cuestionadas por varios actores políticos. Mientras el país espera claridad y honestidad en el proceso, la incertidumbre y la tensión política continúan en el ambiente, dejando un futuro incierto para la democracia salvadoreña.